Yo vengo de la laguna, del pago chascomucero, señores chascomucero Agua dulce con veleros, cibra mando muy toruna, guarda el toro muy toruna Un espejo biselado, de a caballo con Tacuara, dinastía de Tacuara Cuando la chusa imperara, con los pampas sublevados, guarda el toro sublevado Ay que sí, ay que sí, que lindo el pago donde nací, que digo donde nací El jardín de la laguna, como patacón de plata, señores antigua plata Se abre chapalia o empata, queriendo pescar la luna, guarda el toro con la luna La nostalgia se agiganta, pecho adentro al galopito, tranco trote y galopito De mi pueblo el gustito, me sube por la garganta, guarda el toro en la garganta Ay que sí, ay que sí, que lindo el pago donde nací, que digo donde nací Música